Así, un peritaje, sí, con expertos. Según Martel, yo pienso que Martel está en una partidita de Fortnite, de Dota, ¿no? Yo pienso, pero todavía vamos a hacer el peritaje, ¿no? Vamos a ir a su computadora y vamos a ver el historial, ¿ya? Qué es lo que estaba haciendo en los últimos, o en esta hora de clase, ¿ya? Martel, así es que estás advertido. Bien, bueno, por aquí tenemos, aquí dice economía, es cívica, cívica, ¿ya? Cívica, dice la ciudadanía. Creo que ya ahí lo han mencionado algunos, ¿no? Por aquí tenemos un pequeño concepto de lo que es la ciudadanía, ¿eh? Es aquella facultad que tienen todas las personas mayores de 18 años. mayores de 18 años, ¿no? Bueno, que sean peruanos y que estén debidamente inscritas en el registro electoral. ¿Para qué, a ver? Para ejercer sus derechos civiles y, sobre todo, políticos. ¿Cuántos días faltan para las elecciones? Casi nada, creo que es la otra semana, ¿no? De aquí dos semanas a más tardar, ¿no? Once días, doce, algo de catorce días, un aproximado, ¿ya? Para las elecciones presidenciales, ¿no? Y estamos viviendo en la actualidad, pues, una fiebre electoral de manera virtual, ¿no? Todos virtuales, nuestros candidatos salen ahí con las campañas virtuales, ¿no? Así es que hoy en día los medios de comunicación están cumpliendo un rol muy importante, ¿no? Informando a la población. Por eso hay que saber elegir bien. Por eso, yo sé que algunos están en la capacidad de aconsejar y a sus padres, ¿no? Que elijan bien a sus representantes. Analicemos bien por quién vamos a votar. Para no estar en lo mismo, ¿no? Si no, otra vez, de aquí a un año vamos a estar renegando, ¿no? Vamos a estar renegando de lo malo que es el gobierno. Por eso hay que elegir bien esta vez. No hay que equivocarnos. Requisitos. Haber cumplido 18 años. Haberse inscrito a la RENIEC. A ver, a la pausa sigo preguntando. Una pregunta sencilla. La pantalla. Está en la pantalla, ¿no? O sea, ya, pues, no se pasen. Está en la pantalla. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Eh, RENIEC. Cultura general, ¿no? Eh, parecen, este, bien. Listo. Vamos ahora al siguiente punto. Obtener y portar el DNI. Como único documento que acredita la ciudadanía, ¿no? Para ejercer deberes y derechos. Asumir plena responsabilidad en los actos que realice. Ahí está, entonces, son los requisitos para obtener la ciudadanía. La gran mayoría, dentro de un año, dos años, van a estar obteniendo ustedes la ciudadanía. Se van a hacer, Chandrú se va a acercar hacia la RENIEC, ¿no? Para que obtenga su DNI azul. De la manito le van a llevar a Chandrú hasta la RENIEC, porque se puede pensar que nunca existió a la RENIEC, ¿no? Para que obtenga la ciudadanía, ¿eh? En registro nacional. Muchos adolescentes van de miedo a la RENIEC cuando van a obtener su DNI, ¿no? Miedo porque nunca han ido a una entidad así pública a tramitar por sí solos el DNI. Así es que, poco a poco, ustedes también ya van a ir independizándose, chicos. Ejercicio de la ciudadanía. Nos habló también acerca de la participación en los asuntos públicos mediante referente. ¿Correcto? A ver, vamos a llamar, entonces. Vamos a seguir llamando. Apareció ahora sí Sánchez Orizano Nicole, que hace momentos no estaba. Te escuchamos, Sánchez Orizano. Ahí tienes un pequeño texto en la pantallita. ¿Qué es lo que se llama? El referéndum. ¿El referéndum? Eso. Es una consulta. Es una consulta popular obligatoria para reafirmar una decisión tomada por el gobierno. Su vigencia se realiza a partir del 31 de octubre de 1993 con la aprobación de la actual constitución. Puede ser sometida a referéndum, la reforma total o parcial de la constitución, la aprobación de las normas con rango de ley y las ordenanzas municipales. A ver, no silencias tu micrófono, señorita. Un momento. Es una consulta popular, ¿no? Popular, obligatorio. ¿Para qué? Para reafirmar una decisión tomada por el gobierno. Por ejemplo, hace años hubo, durante el gobierno de Vizcaro, hubo un referéndum, ¿no? Un referéndum, ¿eh? Dice por acá. Puede ser sometido a referéndum, por ejemplo, una reforma total o parcial de la constitución. Y ahora se está hablando de una reforma, ¿no? Muchos candidatos hablan de una reforma total en cuanto a lo que es la constitución. Para ello tiene que haber un referéndum, ¿no? Una ordenanza municipal, una norma con rango de ley, por ejemplo, etcétera. Siguiente. Vamos ahora a tener iniciativa legislativa. El ciudadano, no te olvides, el ciudadano, otro ejercicio del ciudadano peruano es, por ejemplo, a tener iniciativa legislativa. Y cuando hablamos del poder legislativo, ¿no? Yo hace años insistí, insistí que por lo menos sepan quiénes se encuentran en el poder legislativo, ¿no? Por ahí me dicen, profesor, ahí se encuentran los congresistas, ¿no? Eso ya lo saben ustedes. Dentro del poder legislativo. A tener iniciativa legislativa. Vamos con Sunmi. Te escuchamos Sunmi. Estamos yendo en orden. Del último al inicio. Vamos Sunmi. A tener iniciativa legislativa. Facultad y constitucionalmente se le confiere al ciudadano para presentar y promover, proponer, individualidad o colectivamente proyectos de ley para propender al desarrollo local, regional y nacional. Me disculpo, es proponer, ¿ya? Proponer o propender. Válido. Al desarrollo local, regional o nacional. Listo. A tener iniciativa legislativa. Basta ya, dice acá. Iniciativa legislativa. Popular. Rompe la cadena de la corte. ¿Cómo, profe? O sea, el ciudadano también puede proponer de manera individual o colectivamente proyectos de ley. Puede, sobre todo de manera colectiva, ¿no? En el Perú. En el Perú tenemos muchísimas leyes. Hay muchas leyes inservibles, ¿no? Leyes que realmente no valen la pena, que se deben de modificar. ¿Ya? El ciudadano tiene esa iniciativa, ¿no? De proponer esa ley, ¿para qué? Para el desarrollo local de su ciudad, regional y sobre todo nacional del Perú, ¿no? Y a otro, por acá, otro punto que estamos viendo, otro ejercicio que tiene el ciudadano es a remoción y revocación de autoridades. Las autoridades elegidas por votación popular o designación por el Estado tienen la misión de obrar con justicia buscando el bienestar, la paz y la y el progreso social. ¿Bien? Entonces, ¿el ciudadano puede revocar a la autoridad? Sí, a través de una recolección, una recolecta de firmas. Y eso intentaron hacer un grupo aquí en la región de Huánuco, ¿no? Intentaron revocarle a nuestro gobierno, gobernador regional, Juan Alvarado. Pero al parecer no lo lograron porque faltaron firmas. Pero, o sea, hay capacidad de revocar a las autoridades, chicos. Sí se puede, ¿no? En algún momento han revocado a la alcaldesa de Lima, ¿no? Susana Villarán, la revocatoria. También se aplicó hacia ella la famosa revocatoria. Vamos ahora, dice por acá, el ciudadano tiene la capacidad de demandar la rendición de cuentas. Los ciudadanos pueden solicitar a las autoridades información acerca, pues, de los proyectos, acerca de las visitaciones, acerca del FONCOMUM, ¿no? De qué se está gastando el dinero, ¿no? Tenemos esa capacidad. Tenemos la capacidad también a ser elegidos y elegir a su representante, ¿no? Quizás el profe y él, si un día se lanza para alcalde en su pueblito, ¿no? Para alcalde o teniente alcalde en su pueblito, que es en Chaglia, ¿no? Que tal, pues, tengo ese derecho, ¿no? Tengo ese derecho que me elijan. Voy a tener mis seguidores, mis seguidoras, seguramente, y me van a elegir como el nuevo alcalde del distrito, ¿no? En un futuro, obviamente, ¿ve? Es un derecho político, ¿ya? Todo ciudadano puede ser candidato, todo ciudadano, el ejercicio puede ser elegido también, para que seas alcalde, gobernador, incluso presidente, ¿no? Muy bien. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en actividad, en actividad, pueden elegir a sus autoridades, pero no pueden ser elegidos, ¿ya? En este caso, ¿cuándo están en actividad? Muy bien. Hasta aquí, entonces, ¿alguna pregunta? Muy bien, a ver. Si eres miembro de mesa, 210 soles por no asistir. El miembro de mesa, todo el día tiene que estar ahí. Todo el día, ¿no? Ahora, eh... Profesor, pero, si chete a los que están miembros de mesa que están pagando 220 soles. No te entiendo con claridad, este Nicolás. Trata de pegarte un poco más al micro, a ver. Escuché que dos miembros... Muy bien, seguimos por acá, a ver. Derecho a voto, dice, o derecho al voto, ¿no? El voto es el acto de elegir, es decir, emitir su opinión en las elecciones. Derecho al voto. En 1934, tras décadas de lucha de las mujeres y movimientos, van a obtener el derecho al voto, ¿no? El derecho al voto. No te olvides que el voto es libre y secreto. Libre y secreto. Muy bien. En derecho. Nadie te puede obligar, ¿no? Suspensión del ejercicio de la ciudadanía por resolución judicial de interdicción. Primero tenemos que entender la palabra interdicción. Por eso, a ver, si me gusta. Pilas, pilas. Siono Chuls, me va a decir, este, Herrera. Pilas, ¿no? Dice por acá, a ver. ¿Qué es la interdicción? Es la prohibición o privación de un derecho impuesto por la autoridad. Ahí está. Eso es la interdicción. Muy bien. Castillo, Lozán, Vázquez, Villarreyes, López, Herrera. Todos le vamos a poner su punto, ¿ya? A todos. Figueredo, Martel, Yudita, Avila. Ahí está. Pero lean, ¿ah? Lean, por favor, al momento de enviar su respuesta. Es el proceso mediante el cual se declara judicialmente la incapacidad absoluta o relativa de una persona, ¿no? Mayor de edad para el ejercicio de sus derechos. Y tú sabes cuándo es incapaz absoluto, cuándo es incapaz relativa. Si no sabes, revisa la clase anterior, ¿no? Listo. Dice, la interdicción es verdad o prohibir, es decir, se suspende la ciudadanía a quienes por mandato legal son declarados incapaces físicos y mentalmente, ¿no? De tal modo que personalmente no puede ejercer sus derechos. Un sordomudo, por ejemplo. Un ciego mudo. Un ciego sordo, ¿no? Imagínate, él no puede, pues, elegir quizás a sus representantes. En este caso, ¿no? Se da una resolución judicial. Bien, seguimos. Por sentencia con pena privativa de la libertad. Esto se produce cuando hay un fallo judicial que condena al ciudadano a ser recluido en los establecimientos penales por haber violado alguna norma legal. Por ejemplo, el profesor Yeltsin es sentenciado a 30 años de prisión por extorsión, ¿no? Listo. O por robo agravado. En este caso, yo no voy a poder ejercer mi ciudadanía. No voy a poder ejercer, por ejemplo, el derecho al voto. Los reos no pueden elegir a su presidente. No te olvides de ese punto, por favor. Está claro como un lado. Ya, mientras dure la sanción, el derecho ciudadano queda suspendido, ¿no? Derecho al voto, derecho a elegir. Imagínate, desde prisión ya fui sentenciado, pero mientras no sea sentenciado, sí, ¿no? Keiko Fujimori, por ejemplo. Ella todavía no fue sentenciada, pero creo que pidieron 40 años de cárcel, ¿no? Pero todavía sigue en juicio, ¿no? Así es que, por lo tanto, todavía no se le suspende, no se le sanciona este derecho. Porque todavía está en investigación el proceso, ¿no? Cuenta. Hay una gran diferencia ahí. Artículo 33. Suspensión del ejercicio de la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía se suspende, uno, por resolución judicial de interdicción. Dos, por sentencia con pena privativa de la libertad. Tres, por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. Ahí está. Ahí está. Por sentencia, entonces. Los derechos políticos del ciudadano que ya hemos mencionado quedan inhabilitados, ¿no? Cuando son transgredidos por la persona, de tal modo que el poder judicial, en resguardo del ordenamiento legal y el desenvolvimiento público, inhabilita, ¿no? Suspende o anula estos derechos para su ejercicio por ciudadano, por el ciudadano sancionado. No, pero sin embargo, rápidamente, honrar a la patria y defender los intereses de la nación, respetar el mandato constitucional y el orden jurídico, contribuir al bienestar general, deber de tributar, ahí está. ¿Qué más, profe? Vivir pacíficamente, respetando los derechos de los demás y el deber de sufragar. Son los deberes del ciudadano. ¿Qué es la extradición, profesor? Esto también ya se la sabe. Es la transferencia de un ciudadano de un país determinado para su juzgamiento. En este caso, ¿quién está prófugo ahorita? Otro expresidente. Toledo, ¿no? Toledo. Famoso Choledo, ¿no? Para bebiendo y bebiendo todos los días Toledo. La extradición solo se concederá por el poder ejecutivo previo informe de la Corte Supreta, ¿no? Aquí tenemos la historia de una extradición. Todavía no logran traerlo al Perú a este personaje, ¿no? Polémico, al señor Toledo. No se concederá la extradición si ha sido solicitado por el fin de perseguir o castigar por motivos de religión, nacionalidad, opinión o raza. Este señor está siendo juzgado por corrupción, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, creo que hasta ahí está claro. Vamos a nuestra fichita de trabajo. Ya, listo. Primera pregunta, chicos. Dice por acá. Identifica la facultad que tienen las personas mayores de 18 años que sean peruanas y que estén debidamente inscritas en el registro electoral para ejercer sus derechos civiles y políticos. Ciudadanía. Listo. Al ojo, dice por ahí. Ciudadanía. Muy bien. No repitan lo que ya dijeron. Ciudadanía. Número dos, dice por acá. Completa el enunciado. La ciudadanía se encuentra en el artículo de la Constitución Política del Perú. ¿En qué artículo? Reconoce el lugar donde se inscriben para optar la ciudadanía en el Perú. ¿Dónde te inscribes? En la OMS. René. René. La René. René. La René. René. Repite, ¿no? Además ya repite. René. Complete el enunciado. Facultad del ciudadano para presentar y proponer proyectos de ley para propender el desarrollo local, regional y nacional. Derecho al voto no tiene que ver nada. A tener iniciativa. La E. A ser elegido. No, 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 no. Te dice acá para proponer proyectos. ¿Cómo que la E? A ser elegido. No, no, no. Debe ser la E. La B. La D. No, no. La B. La B. Tener iniciativa legislativa. De hecho, el tener iniciativa legislativa quiere decir que tú tienes esa capacidad de hacer un proyecto o generar un proyecto de ley, ¿no? Ya sea de manera individual o de manera colectiva. Cinco. Complete el enunciado. De acuerdo a este derecho político, todo ciudadano puede ser candidato y ser elegido. Sea en elecciones generales de representantes al Congreso o en comicios municipales. ¿Cuál será la respuesta, chicos? La E. La E. A ser elegido. La E. De E. De Felante. Listo. No grites, joven Chandú, que te vamos a retirar de la obra. Muy bien. Pero, ¿cuál es acá? Completa. ¿Derecho a qué es? Derecho al voto, ¿no? Derecho a ser elegido. Derecho a elegir y ser elegido. Muy bien. Listo. Derecho al voto. Seis. ¿Quién está vacilando por ahí? Seis. Complete el enunciado. Las autoridades elegidas por votación popular o designación por el Estado tienen la misión de obrar con justicia buscando el bienestar, la paz, el progreso social. Cuando esto no se da, los ciudadanos tienen la facultad de renovarlas poniendo fin a su mandato. ¿Derecho a qué? La D, profe. La B, no es la C. La D. La D, claro. La remoción revocatoria, ¿no? O la revocación. Listo. Por eso, mándame tu alternativa por el chat para irte cargando. Siete. Complete el enunciado. Los ciudadanos pueden solicitar a las autoridades, a las autoridades, información sobre la forma y manera cómo desarrollan sus actividades. De qué modo han aplicado o aplican el presupuesto asignado al presupuesto, dinero, ¿no? Y la forma cómo cumple su gestión. Misión encomendada por el gobierno. ¿Cuál será? Fácil. ¿Derecho a qué? Derecho a la rendición de cuentas, ¿no? Claro. Listo. Sencillito. Así va a venir en el examen. Sencillo. Para que no te fales. Ocho. Nueve y diez. A ver, ocho. Terminamos. Faltan cuatro minutos. Complete el enunciado. Es una consulta popular obligatoria para reafirmar una decisión tomada por el gobierno. Una. Un sufragio, votación, asamblea, un refe. Un referéndum. Un referéndum. Es una consulta popular el referéndum. No te olvides. Sufragio es las elecciones presidenciales, locales, regionales, ¿no? Nueve. Complete el enunciado. Suspende la ciudadanía a quienes por mandato legal son declarados incapaces física y mentalmente. De tal modo que personalmente no puede existir sus derechos. ¿Cuál será? La C. La C. Te hice buscar el significado. La resolución de interdicción. Te hice buscar el significado de la C. Muy bien. Los que están enviando por el chat. Felicidades. Diez. Complete el enunciado. Es la transferencia de un ciudadano de un país determinado para su juzgamiento. La C. La C. La C. La C. C de casita. Muy bien, muchachos. Hacemos una pausa aquí. Pausa respectiva. Ya. Lo vamos a grabar incluso, ¿ve? Para que quede para el recuerdo. Ahí están. Sonrían. A ver, Figueredo. Sonríe. Pues, Figueredo. Una sonrisita. Esa sonrisa fingida, Figueredo. Bien, chicos. Claro, espero. Una pausa.